El Eterno La muerte es cubrirme con su fúnebre y desmor, pero jamás en mí podrá apagarse la llama del amor. Podrá cumlarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá humecer el eje de la tierra, como un bebé cristal, todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre y desmor, pero jamás en mí se apagará la llama del amor.